Por eso, por el que de Dios, a Dios Padre, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por eso, por el que de Dios, a Dios Padre, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por eso, por el que de Dios, a Dios Padre, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por eso, por el que de Dios, a Dios Padre, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por eso, por el que de Dios, a Dios Padre, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por eso, por el que de Dios, a Dios Padre, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por eso, por el que de Dios, a Dios Padre, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por eso, por el que de Dios, a Dios Padre, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por eso, por el que de Dios, a Dios Padre, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por eso, por el que de Dios, a Dios Padre, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por eso, por el que de Dios, a Dios Padre, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por eso, por el que de Dios, a Dios Padre, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por eso, por el que de Dios, a Dios Padre, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por eso, por el que de Dios, a Dios Padre, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por eso, por el que de Dios, a Dios Padre, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por eso, por el que de Dios, a Dios Padre, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por eso, por el que de Dios, a Dios Padre, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por la gloria, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Gracias. Gracias.